¿Qué está haciendo el chat? Uy, ¿él entró? Si Mira, busca acá, adelante Mira, compadre ¡Mira acá! ¡Mira acá! ¡Ya, corre Che! Espero que sea un Che, por lo menos, que corre una bola así ¿Y cómo está? Ese de ahí, el 12, ese juego ha habido Carazas, ese fue el juego profesional en Perú ¿Cuál? Carazas, el 12, acá este 12 no es Cali El otro, Carazas ¡Solo, Gastón! ¡Solo! 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 Gastón, búscalo al Che, aquí adelante ¡Ya, Dios! ¡Ya, ya, ahí! ¡Ya, ya, ahí! ¡Vaya Che, amigo! ¡Acompáñenlo! ¡Ya, ya! ¡No sabe, no sabe! ¡No lo está mal! ¡Che, tú mismo, tú mismo, vete! ¡Che, tú mismo, tú mismo, vete! ¡Vete, tú mismo, vete! ¡Mira, él va a sacar ya! ¡Y mira dónde está el arquero! ¡Che, pídele, pídele, Che! ¡Che, pídele, pídele! ¡Che, pídele! ¡Vete! 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 ¡No le voy a atacar! ¡Vete! ¡Chiquito, carajo! ¡Bien, cubillas, bien! ¡Ahí nomás, vamos! Así que tiene que ser la jugadita Tratando de buscar Che ¡Bien, bien, 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 Che, bien! ¡Está bien, está bien, Che! ¡Viva la pelota! ¡Viva la pelota! ¡Ya! ¡Acá, acá! ¡Para acá, para acá! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Oye, Colonia! ¡Se llama tiene que jugar a con él! ¡Colonia está solo, por esquina! ¡Ahí nomás, ahí nomás! ¡Muy, muy, muy! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Ya viene, ya viene! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! ¡Nadie está ahí hoy! ¡Nadie! ¡Claro! 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 Un pollo de fresa No vino chiles tampoco, ¿no? Está rico chupete, está rico Está rico Está rico Que compre otro, ¿verdad? Depende de cuál es el sabor Te están grabando chiquita Te están grabando, mira ¡Nadie! 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 ¡Mira ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! No tiene que ir a la misma, enséñale pues delegado, enséñale que comer. Echéle algo al 12. Es lo que está tirado como una vaca también ahí. Escucha, escucha. Este hueón que es sapo, chismoso. Yo, graba ahí el partido compadre. Mucho chismoso capitón. Echélele, echélele algo al 2. Este hueón al 6. No estudio, no estudio. No, ya sé, pero quiero ver. No sé dónde está, yo no sé, yo no tengo tu teléfono. Sí, tú tienes mi teléfono. No lo tengo, Yuli, yo no tengo tu teléfono. Es que me encargaron ahí en la barra un celular. Es que me encargar, pero una de las muchachas. Pero se dice, no callado, calladito no. Yo le compro uno. Mira. ¿Quién es? ¿Tú con quién vas a tomar? Mi capitán, mi amiga, mi amiga me están subiendo. ¿Con quién? No sé lo que dice. Con el capitán. Sí. A ver, a ver. ¿Qué dirán a ella? Yuli, ¿qué dice? Mi hermana, ¿eh? Mi hermana, ¿eh? Yuli, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pesarán que eres el César? ¿Eh? ¿Pesarán que eres tú? Es un nuevo queba que me conseguí. Cuando César se va, se queda ahí. Qué habilita con alguien. Tú eres yo. Puede serbo. Indigenous. raj. Mira, enter,gebra. Será toda una bala, quiero. Vamos que llegas, quieren acerrte, llegas. Tú llaman acá. ¡Queijo, Ruiz! ¡Ser эпíンヒ y no! Ay, ése nueve, ya. Todavía no ha salido de la cama. No ha salido de la cama. ¡Que sabes to the voi! Beige. ya está y muere así como que no está mirando como que no está mirando no, no, un poco más separado hazme cuenta que no te estamos mirando para que no digan que no me lo tomo en el medio en el medio en el medio te he dado cariño abraza, abraza, no colgate el hombro no, si no puede estar con la pierna mal no puede hacer peso si, porque hay un preso y todo lo que el capitán coincide y esta es que es eso chiquillo no 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 ¡Suscríbete!